Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás? Hoy nos visita un amigo. Sí, les voy a contar lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver una historia sobre un dragón. Hoy vamos a ver una historia sobre un dragón. Un dragón que está muy, 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 muy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, vamos a ver la historia.